¿Qué es CAF como Banco de Desarrollo de América Latina? CAF como Banco de Desarrollo de América Latina ha apostado fuertemente a la estrategia de turismo como un elemento que por un lado pueda acompañar la estrategia medioambiental de los países con una visión de turismo sostenible y regenerativo y por el otro lado la visión de la reactivación económica y social que tanto necesita la región de América Latina. Específicamente hoy tuvimos la oportunidad también de presentar la estrategia de regeneración urbana, economías creativas y cómo ella apalanca la experiencia turística. Ahí logramos conversar en un panel muy interesante sobre los diferentes elementos, elementos como la necesidad de crear territorios innovadores y compactos donde la heterogeneidad cultural sea uno de los activos principales para justamente proveer esta experiencia turística diferente y sostenible y también en el otro elemento también conversamos acerca de la necesidad de la cultura como un elemento transversal para el desarrollo sostenible en donde es la necesidad de entender que la cultura es un bien público mundial y finalmente la necesidad de que todos estos aportes de economías creativas y culturales tengan buenas métricas para medir y estas buenas métricas va a ser lo que nos va a ayudar a crear una narrativa de por qué cada vez más invertir en economías creativas y culturales que al final va a redundar en mejor turismo, más sostenible y sobre todo dinamizar más las economías de la visión del turismo sostenible y regenerativo que CAFA apunta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!